La BodyTone DS15 es una bicicleta de ciclo indoor inspirada en el movimiento de ciclismo de carretera. Este nuevo modelo está diseñado para permitir un gran rendimiento tanto a deportistas nuevos como a los más experimentados. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que han comprado este producto en el link que te dejo en la descripción de este vídeo. Además, si entras ahora al enlace que te dejo en la descripción, podrás ver el precio de este producto en oferta. Cuenta cuando nos ejercitamos, la única característica en común que experimentamos todos es el sudor. Por esta razón, la bicicleta cuenta con un revestimiento especial en su estructura a prueba de salpicadura de sudor, el cual la protege de daños causados por la humedad. Podrás ejercitarte de forma constante entre 9 y 10 horas semanales, incluso más. Además, gracias a la robustez de los materiales de elaboración, la estructura es capaz de soportar un peso máximo de usuarios de hasta 120 kilos. Si quieres tener un entrenamiento realista, el volante de inercia de 16 kilogramos te ayudará con esto. Asimismo, los pedales y sus calapíes ajustables generarán un movimiento suave y fluido durante todo tu entrenamiento. El sillín está elaborado con materiales que proporcionan un alto nivel de confort al ejercitarte. Posee un ajuste milimétrico tanto vertical como horizontalmente que facilitará a los usuarios conseguir su posición ideal al entrenar. El manillar estándar cuenta con una base antidealizante para tus manos y puede ser configurado de forma vertical en cualquier momento. Recuerda que si quieres ver el precio de este producto en oferta, tienes que entrarle al enlace de abajo en la descripción de este vídeo. Y bueno, perder horas leyendo un manual y armando tu bicicleta quedó en el pasado. Las máquinas BodyTone vienen ensambladas premontadas, de modo que solo deberás invertir 5 minutos de tu tiempo en darle los últimos retoques antes de usarla. La resistencia magnética te permitirá configurar de forma rápida y manual los distintos niveles, otorgándote de esta forma la posibilidad de personalizar completamente cada uno de tus entrenamientos conforme a tu objetivo o meta. El sistema de transmisión funciona a través de 6 correas acanaladas Poli-V, las cuales, en conjunto con las cuerdas de Kevlar, te ofrecerán un modelo de bajo mantenimiento, sin necesidad de tensarse o lubricarse, y movimientos realmente suaves y fluidos. Asimismo, te permitirán entrenar a cualquier hora debido a su funcionamiento realmente silencioso. La BodyTone DS15 cuenta con una consola de buen tamaño y una pantalla LCD que refleja de forma clara y precisa distintos aspectos de tu entrenamiento, tales como el tiempo, la distancia recorrida, la velocidad alcanzada, las calorías quemadas, el odómetro y el escaneo. Y bueno, si te gusta la característica de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo han comprado, te dejo un enlace en la descripción para que entres y mire tu solicita antes de comprarla. Gracias por ver el día hasta el final y recuerda, suscríbete para no perderte las próximas ofertas que vamos trayendo.